hola amigos que tal yo soy santiago salazar y este es un nuevo capítulo de rinoceros al alcance de todos bueno lo que vamos a hacer en este tutorial esto va a ser lo siguiente vamos a llegar y crear una curva de esta manera la seleccionamos listo entonces ahora vamos a ir aquí a split seleccionó este como el objeto a separar el diente y seleccionó este como el objeto que me ayuda a separar listo y ahora voy a llegar y crear un rectángulo redondeado listo más o menos de aquí hasta por aquí listo y redondeo bien lo seleccionó lo tengo hasta aquí bien y lo copio entonces voy aquí copy doy clic de aquí hasta más o menos por acá listo ya cuando tenga los dos voy a transform mi error y doy clic de aquí hasta por acá listo y ya cuando lo tenga ahí lo seleccionó los cuatro muy bien bueno este que tengo aquí y este que tengo aquí necesitaría rotarlos un poco bien bueno lo seleccionó lo seleccionó lo seleccionó, voy a quitar el comando mayhold esto creará agujero entonces selecciono la polisuperficie listo, que se hace a ambos lados y voilà, listo entonces me tocaría llegar y seleccionar estas curvas primero, doy enter luego selecciono esta polisuperficie muy bien que pasa aquí está todo unido las dos curvas son cerradas Dios, que ha pasado bueno, vamos a verlas un poco para decir si es eso vamos a verlas un poco hacia acá listo, make hold selecciono esta superficie y le clic hasta acá no no, no me deja realizar entonces cuando no me lo deja realizar que me toca hacer me toca hacer doble trabajo el primero con las curvas seleccionadas voy aquí a trim listo elimino aquí la polisuperficie ya ven que queda el hueco selecciono aquí la polisuperficie ven que queda el hueco y toca también en la parte de abajo listo selecciono este aquí luego selecciona este y hacen exactamente lo mismo bien entonces aquí bueno ya ven lo que genere listo entonces lo que va a hacer ahora es seleccionar estas curvas de aquí y estas de aquí listo solid estruplanar core y straight la selecciono aquí listo y seleccionando el objeto voy a llegar y hacer un trim de esta superficie de esta de esta y de esta listo para que de esa manera queden recortados porque no me lo hizo no sé pero igual yo tengo la manera de que si quede así listo lo selecciono voy aquí y lo uno listo perfecto allá tengo esa parte entonces para que no queden esos huecos ahí me tocaría llegar y hacer lo siguiente selecciono esta curva aquí listo voy a curve desfase de curva listo y el desfase lo voy a hacer más o menos de punto 3 listo entonces tengo esta polisuperficio aquí perdón esa curva voy a surface revolve listo y clic de aquí hasta aquí perfecto listo ya lo ven acá bien para que no quede vacío ese esos lados listo lo que voy a hacer ahora es llegar y ir subiendo esta parte de aquí listo vamos a dar ese ese detalle que me pare bastante un reto bastante interesante selecciono aquí polilínea doy clic de aquí desértigo el ortogonal más o menos hasta por acá listo lo tengo seleccionado y lo que voy a hacer ahora es llegar y ir aquí a proyectar listo selecciono aquí doy enter proyecto listo aquí y me quedarían estas curvas proyectadas lo que voy a hacer es llegar y seleccionar esta voy a solid pipe aquí en cap le voy a decir que es rom para que me quede esférico listo voy a dar uno para ver que tal listo no me parece bien listo si ustedes quieren pueden llegar y darle uno uno más listo le voy a dar 1.3 listo ya quedó muy exagerado entonces no listo le voy a dar 1.1 y lo voy a dejar así listo así está bien lo que voy a hacer ahora es llegar y bueno son varias las maneras como como puedo realizar ese detalle ahí entonces para no complicarme la vida y para hacerlo de una manera ágil selecciono la curva con la que hice el pipe repito el comando y el radio lo voy a dar ahora con 1.2 listo es decir que me quedan dos pipes listo entonces con este pipe que encuentro acá lo que voy a llegar y hacer es hacer una diferencia voy a ir a solid difference listo selecciono el objeto grande doy enter y selecciono el pipe listo entonces debería quedarme un hueco y no no me quedo el hueco ¿por qué? buena pregunta voy a seleccionar esta parte aquí voy a ocultar este objeto listo y lo que voy a hacer ahora es seleccionarlo va a seleccionar esta polisuperficie voy a dar clic aquí en twin listo eliminar esta parte de acá bien ahora selecciono esta polisuperficie de aquí listo y voy aquí a twin y elimino esa parte de ahí tengo que hacer totalmente lo contrario a esto bueno no volverme aquí listo voy a ver si me hace la diferencia listo selecciona aquí de oyente selecciona aquí de oyente bueno si me lo veas de esta manera voy a ir aquí surface listo perdón solid extract surface y extraigo esta superficie con esta y con esta doy enter y las elimino entonces aquí me quedaría el hueco ya que tengo el hueco aquí voy a llegar a visualizar este pie que tengo acá listo entonces con este pie que tengo acá lo que voy a hacer ahora es llegar y bueno voy a llegar y hacer un twin miren esta superficie que tengo aquí ¿se acuerdan? la que hice para que no quedara vacía esta parte de acá listo miren lo que voy a hacer ahora voy a llegar ir aquí a twin seleccionó como objeto de corte esa polisuperficie doy enter y elimino kknr elimino mi parte esta parte de acá del pie listo o sea que el pie ese pie me quedaría recortado listo aquí lo ven bien ahora bueno voy a escalarlo un poco listo voy a escalarlo un poco entonces lo dejo más o menos acá listo y voy a surface blend surface listo selecciono aquí selecciono acá selecciono aquí selecciono acá y ya ven como me queda listo entonces ustedes decidirán como lo quieren listo yo la voy a dejar así y voy a decir que ok listo entonces bueno hasta aquí llegaría este video espero les haya gustado los esperaré en el siguiente para llegar y terminar algunos detalles de lo que viene siendo el taladro listo espero les haya gustado como les digo como siempre les hago la invitación a que se suscriban a mi canal en youtube y que visiten el blog yo soy Centavo Salazar este fue un nuevo capítulo de Rhinoceros al Alcance paket de Tarzón que muchas las la